En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no había bolas, era una carrera a muerte, era una carrera sola. Juan Pedro dijo a Jacinto, vamos a echarnos un trago, porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo, y yo sé bien que ni el viento, le gana a mi colorado. Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía, que Dios te lleve a su reino, que perdone tu osadía, voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía. Y estando la luna llena, brindaron por la María, era la hembra bonita, que los dos hombres querían. Estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron, y donde hicieron el brindis, la polvadera dejaron. Pasadito el medio llano, los caballos se atrancaban, como si ya presintieran, que a la muerte se acercaban, y al llegar a la meta, esa carrera empataba. Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no había bodas, estando la luna llena, cinco balazos sonaron, tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron. Dos amigos, dos caballos, dos pistolas, y un amor. Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron, los caballos se parió. Dos amigos, dos caballos, dos pistolas, y un amor. Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron, la María se encuentra en flor. En un ranchito en la sierra, ¡Feliz vivía Manuel Juárez! Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien su tierra, poco salía a las ciudades. Estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo, cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. ¡Y arriba, Sinaloa, amigo! ¡Ja, ja, ja! Manuel encilla una hierba, también su potro más fino. Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino, caramba, qué mala pata, qué jugada del destino. Un tipo grita en la calle, ¡Ay, qué rechulascadera! No se refería a la yegua, y esas sí son tisnaderas. Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó pistola. Juárez herido de un brazo, el otro muerto echó bola, en las patas del caballo, que Manuel Juárez adora. Juárez herido de un brazo, luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, mientras que calladamente, a los hijos sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez, con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierra, ya no sale a las ciudades. Yo con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. Dicen que por sus hazañas, ya lo tienen bien fichado, y que lo busca la ley, aquí en el otro lado, y que lo busca la ley, aquí y en el otro lado, su nombre Pancho el Bigote, su apellido Sarmiento, solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento, solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento. Pancho se inició en el crimen, matando a don Juan Rivera, el burlador de su madre, el que pretendía la nuera, el que le negó su nombre, a su padre Juan Rivera, y Juan Rivera sabía, que el Bigote será su hijo, aún así con cinismo, a Susanita le dijo, ¿con qué te vas a casar? Con ese infeliz bastardo, ven a mis brazos Susana, que yo los secretos guardo, tú eres joven y bonita, yo leño viejo pero ardo, se arruga el cuero, pero no el corazón, decía don Juan. Susana no guardo nada, de lo que había sucedido, hoy se lo dijo al Bigotes, el cual bien enfurecido, se convirtió en vengador, y para otros forajito, y al término a cinco peones, o asesinos pagados, los judiciales no le entran, será que están asustados, o será que le perdonan, sus hechos justificados, a veces anda a caballo, y a veces motorizado, lo cierto es que anda el Bigote, es feliz y despreocupado, será que Dios lo protege, o con el diablo apactado, será que Dios lo protege, o con el diablo apactado. En un jaripeo que se celebraba, en un pueblo de guerreros, murieron dos hombres, no más a lo tonto, casi ni acordarme quiero, la fiesta era grande, había un mano a mano, Julián la contra Chaucingo, pero tal parece, que en aquella tarde, andaba rondando el pino, todos se dieron cuenta, la morenita llegaba, con sus ojitos negros, y su boquita pintada, que Alberto quería besar, todos se dieron cuenta, mientras la banda tocaba, Pedro llegó resuelto, por la morena que amaba, venía dispuesto a penear. Y en el jaripeo que se celebraba, se armó bien grande la bola, por esa morena, que al final de cuentas, vino quedándose sola, los dos contrincantes, cayeron al ruedo, en su reñida pelea, los cuernos de un toro, les dieron la muerte, la muerte más tonta y fea, todos se dieron cuenta, la morenita lloraba, con sus ojitos negros, y su boquita pintada, que Alberto quería besar, todos se dieron cuenta, mientras la banda callaba, todos se dieron cuenta, que el que anda mal, mal acaba, y aquí acabé de cantar. Aunque quieras expulsarme de tu vida, y me niegues el regalo de tus ojos, aunque logre tu altivez causarme herida, yo seré el mayor y el peor, de tus antojos, aunque vengan, a ofrecerte mil tesoros, y deslumbren, el tesoro de tu alma, no me espanto, cuando oigo, cantar los loros, mi canario, te sabrá esperar, con calma, con tu amor, y mi amor, vivirás, con tu amor, y mi amor, viviremos, estás ciega, pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos, y un té se resina, resinación, mija, aunque vengan, aunque vengan, a bajarte las estrellas, y por eso, veas mi mundo muy oscuro, nuestra historia, fue y será, de las más bellas, y aquí no terminará, te lo aseguro, con tu amor, con tu amor y mi amor, vivirás, con tu amor y mi amor, viviremos, estás ciega, pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos, con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, viviremos, estás ciega, pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos, muchachita pueblerina, te diré que me fascina, tu mirada, tu sonrisa, tu boquita, tan divina, de mirarte la cintura, y de pensar en tu hermosura, se agiganta mi locura, muchachita pueblerina, una potranquita fina, no supera, ni siquiera, la cadencia de tu paso, yo no pierdo la esperanza, de acariciarte esa trenza, y de llevarte de mi brazo, te voy a esperar el domingo, y ahí cuando salgas de misa, te voy a decir que te quiero, que te quiero, me trae loco tu sonrisa, te voy a llevar unas flores, te confesaré mis amores, y voy a llenarme de gozo, si tu aceptas, darme un beso, y que nos cubra tu rebozo, muchachita pueblerina, una potranquita fina, no supera, ni siquiera, la cadencia de tu paso, yo no pierdo la esperanza, de acariciarte la trenza, y de llevarte de mi brazo, te voy a esperar el domingo, y ahí cuando salgas de misa, te voy a decir que te quiero, que te quiero, me trae loco tu sonrisa, te voy a llevar unas flores, te confesaré mis amores, y voy a llenarme de gozo, si tu aceptas, darme un beso, y que nos cubra tu rebozo, escuche esto que te canto, corriente, recuerdo el tiempo que nos conocimos, ay cariñito, como nos quisimos, ay que bonitos recuerdos, los de antes, Fuimos amantes Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puede seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos gozamos Y ahora solo recuerdos quedaron Nos separaron Un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puede seguir queriendo Aunque ya tengas marido Todos atentos señores Que voy a cantarles Que voy a cantarles Un nuevo corrido Que un hombre que era paliente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera a frontera Un día domingo En mi pueblo Conocí una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando perdida No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino barrera El novia andaba tomando Y se al cantinero Mi novia me espera Luego se va Luego se va Para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola A las sombras De un guamúchil Donde estaba con mi amor Se acercó una cabra Súchil Súchil era su color Y a las sombras Del guamúchil Llegó un chivo Cuatesón Y entre la cabra Y el cabro Empezó esta discusión Que le decía Que la quería Que era la única Que había en su cabrazón Y ella decía Que lo quería Pero que el cabro Era un cabro muy caramba Cosas de la vida animal Y de las sombras Y de las sombras Del guamúchil Donde estaba Con mi amor Se alejó la cabra Súchil 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 era su color Y mi amor Decía Tenía la cabrita La razón Y entre yo Y mi prenda amada Empezó Otra discusión Yo le decía Sí, 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 sí Sí, sí que la quería Que era la única Que había en mi corazón Y ella decía Sí, sí que me quería Pero que yo era Pero que yo era Como el cabro De caramba Mentira Yo le decía Sí, sí que la quería Que era la única Que había en mi corazón Y ella decía Sí, sí que me quería Pero que yo era Era como el chivo Cuatesón A mi chata le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso que ella Tremojado su gao Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que no baila Que no baila el que esté muerto Cada vez que la llevo Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailas con ella No bailas con ella compadre No a mitos relevos compadre No a mitos relevos Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que los mira mi suegra Bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Que regaña mi chata La sienta y me dice Venga ese yernito compadre Venga ese yernito Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Es el sabor de mi tuba Me gusta bailar pegao Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que bailando sufe y sufe Al ritmo de la tambora Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Tus ojitos son los faros Que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados Que ahora si ya tienes dueño Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Si tienes gustitos caros Cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados Que ahora si ya tienes dueño Que ahora si ya tienes dueño Ay María Voy a atreverme a decir lo que siento Tú María Llenas las arcas de mi pensamiento Mi pecho es un carnaval desde el día Que te rodee la cintura María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María Mis sueños van columpiando en tu pelo Tú María Lo más cerquita que he estado del cielo Mi pecho es un carnaval desde el día Que te robe el primer beso María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María Cuando me miras me besas el alma Sí María Sí María Sí María En ti hacen beso mi prisa y mi calma Mi pecho es un carnaval desde el día Que te rodee la cintura María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María Mis sueños van columpiando en tu pelo Tú María Lo más cerquita que he estado del cielo Mi pecho es un carnaval desde el día Que te robe el primer beso María La vida misma está en romería Desde que supe que existes María Ay María Ay María Ay María Ay María Ay María Música 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 ¡Gracias por ver! Yo soy el charro viejo que amansó cien yeguas y una que otra mula Yo soy el charro viejo que amansó cien yeguas y una que otra mula Por las lomas de Juliantla y los llanos de Cocula Por las lomas de Juliantla y los llanos de Cocula ¡Ándile! Yo soy el charro viejo que trono diez justes con la misma riata Yo soy el charro viejo que trono diez justes con la misma riata Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata Yo soy charro de a caballo y no charrito de a caballo y no charrito de a caballo y no charrito de a caballo 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 de a cab Ya se va pa'l rancho Ya se va el charro viejo Se va el charro viejo Ya se va pa'l rancho Adiós quietas que anduvieron Bajo mi sombrero ancho Adiós quietas que gozaron Bajo mi sombrero ancho Bajo mi sombrero ancho Una gallinita gira Se paró y echó tres gritos Una gallinita gira Se paró y echó tres gritos Muy ufana se decía Ser mamá de los pollitos Muy ufana se decía Ser mamá de los pollitos Al otro lado del cerco Canta un gallo copetón Al otro lado del cerco Canta un gallo copetón Tú no fueras mamacita Si no es por mi pisotón Tú no fueras mamacita Si no es por mi pisotón Ya lo ven Ya lo ven Que esta vida es un palenque Lo creen No lo creen Y si no lo creen No le aunque Si la gallinita gira Gira, gira, gira en su nidito Si la gallinita gira Gira, gira, gira en su nidito Claro que tiene derecho De pararse echar un grito Claro que tiene derecho De pararse echar un grito En las ferias En las ferias juegan gallos Y en las peleas se apuesta En las ferias juegan gallos Y en las peleas se apuesta Todo gracias a los huevos De una gallina como esta Que más tarde son los pollos De una gallina como esta Ya lo ven Ya lo ven Que esta vida es un palenque No lo creen No lo creen Y si no lo creen No le aunque Una gallinita ciega Se enredó con un perico Una gallinita ciega Se enredó con un perico Y aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Ya lo ven Ya lo ven Que esta vida es un palenque No lo creen No lo creen Y si no lo creen No le aunque No lo creen No lo creen No lo creen Hasta la feria del pueblo llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco, otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y trencitas Dos días fueron suficientes para que bajara el león Esa fiera de la sierra, el peligroso matón El que la debe la paja Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción Y ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Quechol mató por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Tina se acerca y le dice Invítame la parranda ¿O es que te faltan billetes? ¿O es que tu vieja te manda? John al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como Tina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Tina se vengó del hombre Que hizo su vida a pedazos ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marché de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Yo no quisiera provocarte pena Y aquí se termina este amor limosnero 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 De que vueles en pos De tu felicidad De tierras surianas vengo De allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas Que abajo sueño rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Al echarle a la lengua un nudo Antes que hablar a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado Que cuando mira por tranca No tiene rienda ni encierro Por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo De allá les traje mi canto Respeto hasta al más humilde Y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Aclaramos! Con su sombrero de lado Y su pasito retosón Le pone chispa a la fiesta El joven viejo El viejo sabrosón Tiene alegría además Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailarlo se necesitan tres El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo es ¡Bien! 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 Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven Le gusta el vacío El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo es El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo es Oiga, primo, si la mira no le cuento Lo que ayer en la parranda confesé No le diga de mi pena Sea prudente Ni del río que lloré Porque se fue Se fue Y no hubo madrugada Y no hubo madrugada Que no mojara la almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade Solamente Dios la sabe Solo Dios Y usted Oiga, primo, si la mira y se arrepiente Dígale 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 Que yo ya tengo Un nuevo amor Es mi almohada Y en las noches Me consiente En las noches Cuando lloro De dolor Porque Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara la almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade Solamente Dios la sabe Solo Dios Y usted Se fue Y no hubo madrugada Que no mojara la almohada Desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade Solamente Dios la sabe Solo Dios Y usted Que bonitos ojos Tiene La prietita Que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita Que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Rancherota como yo Ay que dulces son las uvas Así que codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita Que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Tanto como yo la quiero Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor pura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pues ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones Las tres amonestaciones El señor pura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Ojitos de golondrina Cachetitos de manzana Nunca dudes Nunca sufras Que mi corazón te ama Ojitos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca dudes Que tú eres El amor De mis amores Si vengo a verte Cada semana Porque no puedo Porque no puedo Cada mañana Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Que paso lejos Tristes y frías Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Ya me voy Nunca me olvides Ya me voy En ti pensando Ojitos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca olvides Que tú eres El amor De mis amores Si vengo a verte Cada semana Porque no puedo Porque no puedo Cada mañana Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Que paso lejos Tristes y frías Ojitos de golondrina Ya me voy Tantas lágrimas Lloré En esta vida Tu espina Cada flor Cada amor Dejó una herida Pero hoy mi suerte Cambió Hoy me ha llegado El cariño Que soñé Hoy mi Dios Me ha compensado La recompensa Mi dolor Traes con tu amor Traes con tu amor Punto final A mi sufrir Y al fin puedo decir Soy feliz La recompensa Mi dolor Traes con tu amor Traes con tu amor Punto final A mi sufrir Y al fin puedo decir Soy feliz Tantas veces Tropecé En mi camino Tantas veces Que pensé Quiero robar Quiero robar Mi destino Pero hoy mi suerte Cambió Hoy me ha llegado El cariño Que soñé Hoy mi Dios Me ha compensado La recompensa La recompensa Mi dolor Traes con tu amor Traes con tu amor Punto final A mi sufrir Y al fin puedo decir Soy feliz La recompensa Traes a mi dolor Traes con tu amor Traes con tu amor Punto final A mi sufrir Y al fin puedo decir Soy feliz Me di el corazón En mi corazón entero Le entregué Todo el cariño Que yo nunca pensé Que me pagara Con engaño Y es que ella tenía Una cara De que no Quebraba un plato Y cuando yo más La quise Se largó Un otro vato Ingrata Y falsa Que mujer Tan mentirosa Ella En mosca muerta Quebró Toda la losa Me achico Palo Y me avergüenzo De una cosa Pensar que la quería La iba a ser Mi esposa Fíjense muchachos Le di el corazón Ingrata Y cuando yo más La quise Me dejó Una desdichada Ingrata Y falsa Que mujer Tan mentirosa Aquella En mosca muerta Quebró Toda la losa Me achico Palo Y me avergüenzo De una cosa Pensar que la quería La iba a ser Mi esposa Ingrata Y falsa Que mujer Tan mentirosa Aquella mosca Muerta Quebró Toda la losa Me achico Palo Y me avergüenzo De una cosa Pensar que la quería La iba a ser Mi esposa Ayer me he enterado Con mucha tristeza Que eres aplantina Eso me dijeron Distinguidos clientes De aquella cantina Tú andas diciendo Que yo soy El juguete Que yo Tras la jarra Y tú Tras la plancha Y tras el metate Ayer me he enterado Con mucho coraje Que me promocionas Para serte franco Tú me desprestigias Y me decepcionas No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Ya no andes diciendo Que yo soy Bien fuete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy Bien pipa Si tomo tequila Es que tengo Es que no me informas Es que no comprendes Mi vida social Mi vida y sus normas No es que agarra el pomo Solamente tomo muy de vez En diario Y tú le exageras Me levantas falsos Por el vecindario Ya no andes diciendo Ya no andes diciendo Que yo soy Bien fuete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy Bien pipa Si tomo tequila Es que tengo No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Me la escondiré Me la escondieron Sus padres No quieren que ella Me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil Mi espera Me la escondieron Sus padres Porque quieren Que me olvide No han de saber Que el cariño Más crece Si se prohíbe Que daño le hace Mi amor 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 bien intencionado Amor bien intencionado Amor bien intencionado Amor bien intencionado En esta vida Señor No hay suerte Te va A la noche Honrado Amor bien Cantal Amor bien intencionado En esta vida Los padres, ellos doblaron mi cielo, yo sin la luz de sus ojos no tengo paz ni consuelo. ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado, en esta vida señor, no hay suerte pa'l hombre honrado. No hay suerte pa'l hombre honrado.